Tributad al Señor, seres celestiales. Tributad al Señor, gloria y poder. Tributad al Señor, la gloria de su nombre. Adorad al Señor, con esplendor sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace tronar. El Señor sobre las vastas aguas. La voz potente del Señor. La voz majestuosa del Señor. La voz del Señor que desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano. Hace brincar como un ovillo al Líbano. Al Sirión como una cría de búfalo. La voz del Señor que lanza rayos. La voz del Señor que hace temblar los desiertos. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce las encinas y arrasa los bosques. En su templo todo grita, ¡Gloria! El Señor asienta su trono encima del diluvio. El Señor gobierna como Rey eterno. El Señor da a su pueblo fortaleza. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor exp propone la paz. El Señor el Señor es cedros del Día 27.